¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Baila! ¡Baila, carajo! ¡Ya ha visto! ¡Baila! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Baila! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ahí tiene la máscara conmadora! ¡Ahí un presente para el viejito o la viejita para la viejita el sepultorero está con su lampa listo para hacer el hueco 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 de carnaval de carnaval y toma de espiritar y toma de espiritar ¡Eso es lo que va a decir! ¿Por qué es mi marcaturico? ¿Por qué es mi marcaturico? ¡Ela madre de Orocrán! 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 La vieja del carnaval, un chico amanecidito, un chico amanecidito. El marcado de un niño, el marcado de un niño, el mamá me lloro cante, el mamá me lloro cante. El marcado de un niño, el para descansar. El marcado de un niño, el marcado de un niño, el mamá me lloro. El marcado de un niño, el marcado de un niño, el mamá me lloro. El me lloro. Gracias.